Hola, mi nombre es Geraldine Colza Zocca y soy la directora de la Región 2 de NHJ. También soy la directora del Comité de Membresía. Tenemos una campaña de membresía donde queremos conseguir 200 nuevos miembros de aquí el 31 de marzo. Y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que te hagas un miembro hoy. Recuerda que nuestra membresía solo son $35, $35 y $25 si eres estudiante. Gracias por ver el video.